¿Por qué Bitcoin se va a ir a la luna? Muy, muy sencillo. No es por los ETF, no es por los fondos. Que sí, que también. Evidentemente, vemos los datos de los fondos de ayer con BlackRock dando señales de vida después de varios días sin darlas, igual que la semana pasada. Va a saltitos, va a saltitos. ¿Por qué? Porque los va repartiendo, esa es la realidad. En fin, bueno, diapositivo. No, pues muy positivo, no. Pero bueno, diapositivo, diapositivo en muchos aspectos. El retroceso ha sido muy, muy bueno. Me ha faltado unos dólares, pero bueno, es lo que hay. ¿Por qué Bitcoin se nos va a ir a la luna? Esa es una de las cosas que todo el mundo se pregunta, aparte de, bueno, esperar una buena subida, tal, sí. Pero ¿por qué tendrá un punch especial? Pues yo creo que hay algo muy sencillo. Fijar cómo estamos en Estados Unidos, ¿no? Pues Donald Trump, por ejemplo, por un lado tiene la batalla para hacer por Bitcoin una reserva estratégica. En muchos sitios ya está, ¿vale? Como tal. Tenemos que hace poco también, en agosto, el mes pasado, se presentó un senador y ya presentó oficialmente el acta de Bitcoin para establecer una reserva estratégica. ¿Pero por qué? ¿Por qué Bitcoin como reserva estratégica? ¿Por qué todo esto? Vale. Pues muy sencillo, muy sencillo. Hay algo que está un poco fuera del control de Estados Unidos. Es lo que tiene Bitcoin. La innovación va hacia todas direcciones. Entonces tiene un problema, a pesar de lo que estamos viendo en la bolsa. Y es que China sigue controlando el 55% del hashrate de Bitcoin. Pese a que están prohibidas las criptomonedas. Cuidado. Que va a haber una apertura, que tal, sí. Pero mientras no tengan la imposición de su yuan digital, no. Primero quieren tener el control y después ya controlarán dónde se va. Pero China sigue teniendo más de la mitad del hashrate. Entonces, claro, si China tiene el 55% y Estados Unidos tiene el 50%, esto no sienta muy bien, por un lado, porque saben el valor de Bitcoin. Yo no estoy hablando ahora mismo de precio. Estoy hablando de valor. Aunque hay gente que dice que el valor intrínseco es cero. En fin, cada uno se pega cabezazos con lo que quieren y siguen diciendo exactamente lo mismo. Pero, claro, nadie me hace sabiendo. Esto es así. La ignorancia es... En fin, pues eso es lo que tenemos. Esta es la realidad por la que Bitcoin se va a ir to the moon. Tenemos que los pools de minería están controlados por China. Estados Unidos quiere controlar eso. Está en el camino y está muy cerquita. La República Checa y Japón. Vemos que están ahí los cuatro en fila. Fijaros que Japón es uno de los países que más utiliza Bitcoin. Sin embargo, no es de los grandes tenedores de Bitcoin. No está ahí entre los primeros. Pero, bueno, imagino que todo saldrá. Al final, es como todo, ¿no? Los productos chinos se compran y venden mucho en China. Bueno, se venden mucho más fuera. Esto es lo que hay. Venga, vamos a Bitcoin porque está guay. Está pegando muy buena vuelta. Vemos como ya el USDT está perdiendo la zona de soporte entre estas dos líneas. Y, bueno, pues ya estamos por debajo. Ayer se cerró por fuera ya. Antes de irse intentó cerrar el borde. Ayer ya se cerró por fuera. Y hoy es el día de confirmación. Ha intentado ir a la alza. No ha podido. Bueno, pues retrocedo. Bueno, importante. Este mínimo junto con la línea de tendencia. Esa es la clave. Tenemos una clave que es básica. Si yo pierdo eso y pierdo esa línea de tendencia ahí, pues ya sabemos lo que hay. No creo que lo vaya a hacer de golpe. Creo que una vez que pierda esta zona, hasta donde vaya, va a retestearla. Entonces, bueno, ahí más o menos podríamos ir viendo también un poquito movimientos en Bitcoin. ¿Y qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues ahí sigue dentro de su canal de cuatro horas. Haciendo de lo suyo. De momento tenemos uno, dos, tres toques arriba. Uno, dos, tres toques abajo. El cuarto toque abajo de momento parece que no lo quiere hacer. Si no lo hace y se va, falla del canal y no vamos para arriba. Pero bueno, en realidad a mí me gustan más los canales. Lo importante de todo esto no es el canal, la falla del canal o no falla del canal. Lo importante es la zona horizontal. Esta zona que tenemos aquí que se rompa. Una vez que se rompa. Bueno, una vez que se rompa, ahora de soporte tenemos que ir a probarla. Se vaya donde se vaya. ¿Sí? Yo creo que esto lo tenemos todos bastante claro. Venga. Respecto de el total market. ¿Qué pasa con él? Pues que ha roto la zona de resistencia. Igual que Bitcoin está intentando romperla. El total market ya la ha roto con apoyo de las altcoins. Pero la principal, que es la roja, la ha tocado. Ha empezado a llegar. Ha dicho ahí. Ahora, ¿qué hace falta? Pues bueno, que Bitcoin suba un poquito más. Las altcoins le sigan. Y vayamos a esta línea de tendencia que tenemos en este canal. Igual que en Bitcoin tenemos una trompeta. Que se va abriendo un triángulo que se abre. Aquí tenemos un canal lateral. Este canal lateral descendente es importante. ¿Por qué? Porque una vez que lo rompa, Bitcoin va a romper esa trompeta. La turuta. Y, 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 teniendo menos capitalización, un poquito menos vamos a tener más precio. Porque no va a hacer falta, y yo creo que esto ya lo hemos visto en varios vídeos a lo largo de los años, que Bitcoin llegue, o sea, que el total market llegue a los 2.68 o 2.7, da igual, para que Bitcoin haya roto el máximo anterior. No va a hacer falta. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que se sigue moviendo dentro. Lo importante es que después con la capitalización se rompa. Si no rompemos la capitalización, volveremos a caer. Porque el dinero que hay dentro no deja de ser un dinero que se vuelve a utilizar una y otra vez, y es especulativo. Y si con los mismos UST voy haciendo que Bitcoin suba de precio, mal vamos, si no metemos capital. ¿Vale? Y es aquí donde se ve todo eso. Lo que pasa es que, bueno, hay que aprender a leerlo. La dominancia de Bitcoin, por su parte, bueno, cae de momento en la zona de soporte, la zona que rompió es una zona histórica importantísima, lo vemos en semanal, ¿vale? Esta línea, un apoyo, pullback, paso y pullback, apoyo, bueno, ya la rompimos, bueno, pues la zona con la que pasó, pues súper importante, y ahora se apoya en ella. Vamos a ver si va a seguir o va a empezar un bullrun, mientras no, pero empezamos a caer la dominancia de Bitcoin, bullrun no hay, ¿vale? Esto tenerlo muy claro. El dólar index, por su parte, bueno, pues el día de ayer intentó una machada, no pudo y ahora estoy paradito. Así que, bueno, bien, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, de la Hashgraph ayer se marcó un 10%, ¿no? Por ahí, un 182. O sea que muy, muy bien rompiendo la zona horizontal que tenemos marcada de este, el 22, ¿vale? Toda esta zona, bueno, pues bien, ahora le toca ir a por el primer pivot importante después de romper la línea de tendencia, que lo tenemos ahí en los 6 centavos de dólar. Siguiente paso, pasito a pasito, suave, suavecito. Y el resto de altcoins, ¿cómo vamos? Pues mirad, tenemos una parte un poquito negativa con TIA, DB, ITEC, NORCVC, 359. O sea, poca chicha, tampoco hay nada que hacer, porque además CVC lo está haciendo muy, muy, muy bien. Bien, y en la parte positiva, tenemos los SLPs increíbles. Neblio, 10%, INTR, FIO, 7%, ARK, 5,98, Melos con un 6,79. Pim, pam, toma la casito y ahí sigue dando muchas alegrías a propios extraños. Este o lo odias o lo amas, pero yo sé que hay mucha gente que durante tiempo lo ha odiado, pero ahora lo ama. Objetivo de toda esta ruptura, evidentemente, ir al inicio. TFX, Ghost, Neo, Perp y Nakamoto Games con un 4%, rompiendo la zona de resistencia y confirmando por encima. Muy importante, vamos a ver el cierre diario, que es lo importante, que en diario no es confirmado por encima, pero fijaros, confirmado doble suelo, la W está hecha. Ahora, es de mínimos ascendentes, máximos ascendentes, subir un poquito más para hacer un retroceso. Y bueno, pues a partir de ahí, lo que te rondaré, Morena, ¿qué llevamos desde la zona de compra que marcamos? Bueno, incluso bajamos un poquito más, pero bueno, desde ahí llevamos ahora mismo un 83%. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bet 358, no es que sea mucho, pero bueno, lo importante que tiene ahora Bet, ¿qué tiene que hacer? Pues es esta, en realidad es por aquí. Esta línea de tendencia, toque, toque, falsa ruptura, toque, la he roto, me apoyo y me voy para arriba. Objetivo, los 0,026, y a partir de ahí a jugar Galaguin, está valiendo por ahí, ICP, Atlas, STX con un 341, y bueno, poca cosa más, ya estamos por debajo del 3, tampoco es importante, con KOTI en un 231 ya. Pero bueno, muchas, muchas verdes, ¿vale? Con poquito, sí, pero bastante verde, igual que hay bastante rojo en la parte intermedia, ¿vale? En la zona de 0 a 1, hay bastante. Pero bueno, lo importante ahora es, vamos a terminar con el que Bitcoin, que es el que nos marca el camino, le guste o no le guste a alguien o a alguien, es el que nos marca el camino, es el que va a decidir dónde vamos. Y de momento dice que vamos arriba, vamos a intentar atacar otra vez esa zona. ¿Qué buscamos aquí en los próximos días? Pues mirad, yo personalmente lo que busco es que con un RSI más bajo tengamos un precio más alto, para tener una divergencia clara. Aquí hay una muy pequeñita, pero es plana, es plana, es totalmente plana. Necesitamos una divergencia un poco más clara que nos indique, oye, que podemos caer sobre 4 horas, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues a ver qué pasa. Si no, pues nos podemos estar aquí mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Pero ojalá que estemos mucho tiempo ahí, que subamos, hasta que se genere una divergencia en condiciones y nos diga, uuuh, hacemos una pequeña, un pequeño retroceso. Así que bueno, pasito, pasito. Chicos, chicas, lo que digo, siempre invertí como chaco de la guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.